Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, obispo de Barranca Bermeja, se pronunció frente a las diferentes amenazas que se vienen presentando a líderes sociales y ambientales en el Magdalena Medio. Reiteró el derecho a la vida como deber primordial y don de Dios. El derecho a la vida es inviolable, es don de Dios. Nunca, nunca, bajo ningún motivo, podemos nadie sobre la tierra, diría yo, tomarse el derecho de decidir quién vive y quién no vive. Por ninguna circunstancia, primera cosa, entonces atroz pues que se revivan amenazas. Eso nos deja consternados, a mí personalmente, a todos los creyentes, a la región, no tiene presentación. En segundo lugar, ya sabemos de los horrores de la violencia. La violencia nadie gana, todos perdemos. Así mismo, pidió a la comunidad ser partícipe de los encuentros de paz, de fraternidad y de perdón en el territorio, para una conversión y una reconciliación en todo el Magdalena Medio. Hagamos oración, seamos todos mensajeros de la paz, de la fraternidad, el perdón también, el perdón para los que en algún momento se han equivocado o se están equivocando, invitarlos a la reconciliación, a recapacitar, a la conversión y para todos brindar, para unos y otros, para todos brindar, nosotros desde la iglesia, desde las comunidades parroquiales, los espacios de encuentro, de reconciliación y de debate abierto y civilizado. Ahí estaremos, siempre con la paz, con el diálogo, con la reconciliación y con la construcción conjunta del territorio. Monseñor Ovidio, por último, invitó al diálogo de la paz y debate de reconciliación para abordar las diferentes en medio de la diversidad que existe en la ciudad.